hola 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 cómo están bueno vamos a empezar un nuevo live vamos a empezar una nueva entrevista y en el día de hoy que es viernes 6 de mayo voy a entrevistar a lucas despósito así que lucas despósito es un artista visual en la ciudad de córdoba así que me imagino que es cordobés así que ahí vamos a empezar así que el invitado de hoy es lucas así que ahora mismo le voy a mandar el recordatorio así ya se conecta y podemos iniciar con esta nueva entrevista un segundo hermano de información ahí ya está ya se la mande así que apenas se conecte vamos a empezar ahi está listo con el top ahi te mando así que apenas pongas ok vas a aparecer abajo mío hola hola qué tal cómo estás bien bien vos qué tal muy bien bien qué es eso que tenés ahí atrás que es como agua 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 de colores no estoy este es mi taller bien qué lindo que es qué son acrílico no estas son maderas son maderas ah pero pintadas pero pintadas sí con acrílico sí con acrílico ah bueno están buenas parecen como si fuesen chorreos de gotas de aceite de colores o algo así eh sí salen de cositas así salen de dibujos de tinta bien bien eh sos cordobés no eh exactamente eh y estudiaste artes visuales estudié mira estudié en la época que la universidad nacional todavía tenía si sos cordobés entonces eh teníamos licenciatura en pintura licenciatura en dibujo en escultura y en grabado bien y qué dijiste yo no te voy a ir a tener más la de pintura ah pintura bien ¿por qué pintura y no grabado o dibujo? ¿te gustan las cosas antiguas? me gusta más el dibujo ¿no? había licenciatura en dibujo ah y me pareció que era la disciplina en donde los docentes eran más abiertos a cualquier otra posibilidad formal que de repente si hacía grabado iba a tener que estar una el grabado me saca totalmente el grabado es el el hacer algo para que quede otra cosa otro resultado sí o el estar cuidando cuidando el bordecito todo eso me saca bien y escultura me parece iba a pasar toda la carrera haciendo molde molde y vaciado y ese tipo de cosas en cambio en pintura lo que a mí me dio la posibilidad fue de eh hacer videos hacer fotografías bien que me pidan una pintura acabada bueno aunque en realidad la fotografía y la pintura también es técnica de grabado ¿no? es impregnar una imagen sobre otro soporte ¿no? sí sí pero en ese momento eh no me iban a aceptar fotografía digital en en grabado bien había que pasar cierta currícula ¿no? eh acá hay una no contanos qué es esto a ver decime ah bien eso fue al principio en la residencia burra sí eh residencia tuve dos veces bien una en el dos mil diecinueve que estuve dos meses bien y otra vez en el dos mil veintiuno y y por qué la por qué la has elegido eh esa vos la debes haber sacado de instagram sí de taller de burra en ese momento eh son incluso incluso ahí vos podés ver algunas pinturas que les quiero mostrar bien eh que están eh eh bueno hay diferentes formatos son muy muy diferentes a a a lo que he mostrado eh rara vez he mostrado dibujos o pinturas bien también rara vez he mostrado pero eh en general viste lo que se ha visto más eh eh son instalaciones o algunas acciones bien eh ahí tenemos eh una utilidad de de taller eh me parece que en ese sentido me lo he tomado más eh 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 más relajado a que se veía y que no se veía de mi obra bien ahí lo que estás mostrando bien eh que son unas maderas si eso es la primera vez que tuve en hurra bien que lo que hice fue fabricar una pequeña embarcación si ahí está con madera ahí y eh después eh la hice andar en una isla de tigre que fue en la casa de Richard Nogger a una artista de acá mira que bueno ahí tenemos otras en relación a la embarcación bien y eh aparece muchas veces esto de la teoría del límite que es la teoría del límite no la teoría del límite es sí la teoría del límite ah contanos que es tu teoría del límite eh eso es un taller eh 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 lo empecé lo di más o menos lo di cinco veces ah bien eh ahora voy a hacerlo una sexta vez eh en unos días bien eh eh el taller se trata de observar constantes en la historia del arte bien y también analizar que constantes tenemos nosotros al modo al momento de producir eh ver que como coinciden en esta constante que analizamos en la historia y como coinciden en el mismo grupo también bien en cada uno de los participantes exactamente el taller es de no es solamente teórico y solamente hablamos el taller se trata de producir nace de la función de dos talleres que había dado con otras personas que uno era un taller enfocado específicamente a personas que han dejado la producción una franja de personas que de repente habían tenido una carrera habían empezado a hacer obra y habían abandonado sí y otro taller que era específicamente de difusión de arte contemporáneo bien y acá quemaste plata ¿era plata auténtica o eran reproducciones de dinero? aunque hoy 100 o 200 pesos no te compras nada pero en realidad esos eran unos ahorros que tenía ah y los quemaste no no fue intención ah ¿qué pasó? bueno hubo un incendio y bueno ese ese no me acuerdo bien si era uno o dos sueldos en ese momento wow un montón sí no se ve la cantidad de billetes pero en ese momento era un era dinero y hoy no te compras una y hoy no te compras una Coca-Cola con esos billetes mmm mirá en la imagen que recién lo que podés ver es una obra de Belkis, Scolamieri bien y es una artista de Catamarca radicada en Córdoba en la de recién en esta ahí en la esquina en la anterior ahí se ve lo que estás viendo ahí es una pared prendiada y una esquina un cuadradito que se ve en un recuadro blanco es una fotografía de Belkis bien ah y ahí se te prendió fuego el billete ¿no? claro sí ah y bueno claramente esas obras bien acá fue ¿no? mmm no, eso es una obra que en donde reproducía unos modelos de casas taller que había diseñado bien había hecho una serie de prototipos de casas taller mínimos que es como una obra entre es muy de arquitectura ¿no? bien pero bueno me había puesto unos pequeños modelos de casas taller y esa era una bien porque acá bueno, antes vimos un billete que prendió fuego, vimos el incendio vemos esta cocina ahí y después tenés una cocina acá adelante ¿eh? no, acá acá abajo acá sí, hay algo ahí ahí tenés una persistencia bueno, ese video no es mío ese video es de Martín Oviedo ah bien que es un artista con el que me formé es súper importante porque fue la persona que en su momento me me guió en muchas cosas me guió en muchas cosas incluso fue el que me llamó en empezar la facultad de arte bien ah bien bueno y suele hacer videos cantando o leyendo poesía, algo así y nos intercambiamos y acá canta el horno alguien del horno bien y y después resistencia ¿qué es resistencia? ¿resistencia a qué? acá está, mirá no, eso es el player de Residente ah, Residente ¿por qué decir resistencia? leí mal pero está mal ¿eh? porque hay una obra mía que se llama de la resistencia de los materiales así que ah, puede ser por eso que se me confundí las dos cosas viste que no pongo mucha obra en Instagram no esa muestra que pones ahí de Residente es una muestra curada por Marcela López Sastre que son todas éramos todos cordobeses viviendo en Buenos Aires bien ah, ¿estuviste en MEPA? en MAPA en MAPA ah, mirá no te no te vi no te vi esto no me acuerdo de esto ¿y por qué estuviste en Buenos Aires y no en una de Córdoba? en la feria de Córdoba en la feria de Córdoba en la feria de Córdoba participé con satélite ah, ok ahí estamos viendo un video de de la rural mi participación en satélite fue como un poco por fuera de la feria no aplicé a la feria de Córdoba bien bien bueno vamos a empezar ya te envié 100 preguntas tenés que elegir 10 así que arranquemos a ver dale, dale, dale me elegí como las menos ah, creo que las menos intelectuales a ver de obra menos como más por ahí personal bien las tengo acá con numeritos perfecto una era edificio más amado bien lo primero que pensé cuando cuando vi esa pensé en los capuchinos que es una iglesia de Córdoba sí es la iglesia que hizo eh 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 Augusto Ferrari el Papa de León Ferrari sí ahí la vamos a ver he pasado por esa esquina montones de veces y además de entrar y que me resulte hermosa la iglesia eh siempre he fantaseado con hacer algo un tipo de fiesta de encuentro de algo bien casamiento no, no me parece que más más da para un recital bien un recital bizarro que traigamos aquí una cosa así bien ahí está porque casi siempre la fiesta que se hacen en las iglesias son los casamientos sí pero es una de mole un casamiento con cura y todo eso bien eh además me hay algo que me gusta de las iglesias una que me siento espiritualizado y creo que me van a echar cuando entro y además porque es muy poco lo que conocemos es un acto súper restringido como público digo sí depende si sos católico o no sí bueno pero también si sos cura o no porque hay un no sé quién recorre así como los recovejos de esas iglesias sí no sé o se puede entrar es tan abierto así como ahí te dicen podrías performe podrías performear tu anticasamiento te sugieren ahí no 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 y qué a qué se llevarías aquí sí a quién más nada digo como una banda random así bizarra pero decime si son espacios que están muy buenos que si bien en el rito católico hay una cuestión festiva sí no y están los edificios para juntar gente me parece que algo más ruidoso algo más para bien bueno en realidad en el reino unido en el reino unido ahora me voy a fijar estoy mostrando fotos que es en manchester la catedral de man la catedral de man la catedral de man había visto un par de bélgicas que lo usaban tipo centros culturales sí ahí me fijo a ver porque 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 tal es muy vinculado al street art y el skate hay hay esta a ver si es esta no porque una vez estaba estaba en 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 google no y va no en youtube y vi un recital de muse en una catedral con público con gente saltando y dije y después después otra noche había otro con new order y digo qué es esto y me meto en la página de la iglesia y los domingos iba la gente a rezar y los sábados había recitales qué bueno a mí me gusta eso también viste que cuando visito mucho iglesias cuando viajo y lo haces siempre en un silencio y en una tranquila y como siempre cuidado de no molestar a nadie sí me gustaría así hacerlo en otro clima bien yo suelo ir mucho de recital a iglesias por qué vas a iglesias qué no qué sentís cuando entré en una iglesia mira hay una sensación de miedo que nunca jamás me la puedo sacar de miedo miedo sí porque al estar molestando gente y todo eso me van a rajar de acá sí pero nunca te pasó nada no obvio sí, sí, no y de aquí es un poco como como cuando vas a comprar no sé vino y no sabés qué elegir sí estás mirándola y mirá y mirá y mirá y te perdés es un poco esa sensación bien pero también buscás pero también buscás silencio ¿cómo? pero también buscás silencio y depende en qué iglesia viste que vos podés meter acá en la catedral de Buenos Aires que es una cosa y no sé podés ir a la de Salta la de San Francisco que es otra totalmente diferente sí esas escalas del barroco latinoamericano y de esas otras iglesias que son mucho más actuales y más silenciosas en su arquitectura en su decoración bien a mí me gustan las cosas más ruidosas ok y y cómo y cuando estás y cuando y cuando estás visitando una ciudad ¿no? ¿cómo encontrás a las iglesias? ¿la buscás? ¿o de golpe ves un campanario una una punta gótica y vas caminando por la ciudad buscándola? o sea vas con la dirección donde están suelo buscar la de San Francisco primero ¿por qué? porque tiene esta cuestión de el contacto con la naturaleza la ciencia bien son las que tienen representaciones de animales de naturaleza que muchas veces han tenido eh eh estudios sobre ciencias que ciertas cuestiones de 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 tecnología que no están en otras iglesias y en cuáles como si son más también son más ornamentadas bueno el tipo de ornamentación me gusta más mira ahí tenemos la de San sí y después esta es la de Quito ah esa no la conozco mira mira qué linda que es eh esa es la de Lima ¿sabes qué suelen tener también? eh muy lindos jardines internos bien y siempre lo relacionás con que son San Francisco sí las que más me gusta siempre coincide que son San Francisco mira nunca lo había pensado eso de ese modo como eh que es que es por San Francisco de Asís obviamente exactamente y la de Tucumán no tengo su creencia y eso pero hasta donde me doy cuenta por la por lo que se ve en la ornamentación ahí está esta es la de Tucumán sí suelen tener un mucha vegetación los jardines bien no tan eh no tan perfectitos así no están estructurados y las representaciones humanas siempre están con una línea animal bien bueno es verdad la de la de Jujuy también tiene como un patio bastante lindo al costado de la capilla bueno esas son todas San Francisco que te encontré bien te encontré a veces yo también me encuentro también random bien en el norte si no has hecho eso de ir iglesia por iglesia pero porque tenés una iglesia cada tres cuadras sí hay en Córdoba hay más iglesias que que la de día bien y si a ver si en cada pueblo hay una iglesia ahí está la de Jujuy la del patio siempre está la palmera es verdad mirá hay palmeras no hay una palmera no me acabo de nada ahí está y en la de de Tucumán también hay una palmera acá y eso que la palmera no está ni en Jujuy ni en ni en Tucumán se la llevaron no sí por qué decís que no hay sí ah no ah y acá hay otra iglesia mía en San Francisco y hay una palmera ahí también pero me parece que en el sí había palmeras eh ah de estas palmeras que son delgadas y muy muy altas sí ah bien ahora me obsesioné y voy a buscar todas palmeras en la de San Francisco gracias eh ¿eh? no me había dado cuenta que había palmeras justo en todas estas iglesias pero me imagino que tiene que ver en Córdoba también hay y me parece que que es algo autóctono no es que son traídas y esta es la de Buenos Aires ahí está la de Buenos Aires la de Buenos Aires no fue ¿eh? no tenés que venir no ¿no viniste a Buenos Aires o no viniste a esta iglesia? a la iglesia no no lo fui no vivo a, vivo a, vivo a, como este vivo en Olivos ¿ah estás acá? estoy en Olivos ah, pensé que estás en Córdoba no no hace cinco años que no estoy en Córdoba o sea es... ¿y por qué te mudaste? ¿por qué te viniste a Olivos? y Olivos, mírale fue medio un poco... no es que cae, pero pandemia la parte en un departamento en Villurquiza y después en Tigre ah y la dos estaba ayer acá y después bueno, pues ya me hice vida en Olivos bien el olivo, estamos... estás muy religioso el olivo también es la planta de la iglesia ya me agarró bien no te vas a convertir en cura no conozco todavía pero todo el mundo me habla de la de San Isidro sí no es San Francisco no, no sé de qué es pero todo el mundo me habla de la iglesia de San Isidro sí es muy cara para casarte ah no preguntaría pero... ahí está, mirá esa es ah, mirá, he tenido alumnos ahí está es linda esa es la de San Isidro sí bueno, ahora que la veo en fotos la reconozco el pasado con la puerta sí está enfrente de una plaza bueno, vamos a la siguiente pregunta vale escuela de tu ciudad bien la elegí la escuela porque que... son ese tipo de cosas me parece la escuela sería la escuela normal, superior doctor Agustín Garzón Agullo que me parece que son ese tipo de cosas que... ¿escuela? ¿normal? superior superior si pones Garzón Agullo se sale superior, ¿cuánto? doctor Agustín Garzón Agullo me parece que ese tipo de definiciones de a qué colegio ir y todo eso se pueden cambiar la vida exactamente qué línea de iglesia qué línea de iglesia bueno cada vez que cuento cómo era ese colegio todo el mundo asume que fui a un colegio privado es un colegio público sí del estado provincial que tenía pileta que podías hacer boli, cambo, pileta tenías tallos de cerámica ahí las fotos son muy lindas tengo fotos que parece una cárcel pero siempre es como el... lo tengo presente porque es por ahí fue una decisión mía ir bueno, no fue una imposición y me parece que son ese tipo de decisiones que si hubiese decidido seguir en el colegio que fui a la primaria o cualquier otro tipo de colegio me parece que todo hubiese sido diferente ¿por qué? no aprendí nada en el colegio pero sí, obviamente es una instancia de información bueno, tenías arte por lo menos eso te... 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 te llevó tenías arte sí, bueno, profe... profe mía fue la mamá de... de Tomás y Warren fue una artista de mi generación bien a ver, vamos a buscar la escuela... ¿y quién era el doctor Agustín Garzón Agulla? no... 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 me imagino que debe haber sido algún gobernador radical pero no tengo idea bien lo tiro esto porque muchas cosas en Córdoba tienen nombres de obispos y gobernadores radicales a ver si la encontré ¿te acuerdas la calle donde están o no? eh... Viamonte creo ¿Viamonte? y qué? Viamonte en el colegio General Paz en el barrio General Paz es un barrio que ahora está como muy modernizado sí, de moda sí ¿este es? no... no, ese no es este... no me llevo a dar... ok... acá está... ahí está... es bastante grande, ahí están los dos patios perfecto, sí y ahí está el gimnasio ah... toda la manzana es eh... casi... casi, casi... había como un polideportivo o algo así atrás pero... era casi toda la manzana bien sí, yo... sí lo conozco yo pasé por ahí ahí está es lindo el barrio General Paz es lindo, es muy bonito, sí creo que es lo que más me gustó viviría en el barrio General Paz bueno, tiene un aire a olivos sí tiene eso, viste, de que... de que... los días tienen olor a domingos es bien, me gusta eso no sale, o es muy tranquilo a mí un poco me desespera y me gusta ¿en qué parte de olivos estás? estoy a 15 cuadras de la quinta Asia Panamericana ah, entre Maipú y Panamericana estás exactamente, sí bien vamos a la siguiente pregunta eh... siguiente pregunta obra teatral a ver... eh... elegí una podría haber elegido cualquiera de él pero hay una que se llama Deep Down Tragedy de Fernando Peña bien podría haber elegido cualquiera de él porque es un momento como muy... que estaba muy pendiente de... de sus obras, entonces trataba de ir a todas ¿en serio? eh... ¿cómo se llama? eh... ¿cómo se llama? ¿cómo es Tragedy? ¿cómo se llama? era como una castellanización de tragedia no me acuerdo cómo era era como Tragedy pero estaba como... era todo como castellanizado bien y... y... como una stand-up pero... un... no stand-up era medio... como... raro en ese sentido yo siempre me... me arrepentí de no... de no verlo... en teatro ah... la Burlona Trajía del Corpiño también la vi, sí esa estaba buena ah... esta es la que me pareció... y por qué... ¿qué te interesaba de Peña? ¿qué te gustaba de Fernando Peña? mira, vos sabés que fue el... creo que son las obras que vi... las veces que más me divertí en el teatro bueno... por ahí la... la boba... la pasás bien... todo... pero... divertirte... realmente cagarte de risa... eh... con Peña... bien... sin... sin que tenga, viste... como... un humor... te voy... yo te pienso el humor... que normalmente se ve... no era teatro de revista... no era... nada tipo... no sé... Miguel del Cel... era otra cosa... y sí... había... me parece... como una reflexión... como todas estas cuestiones... que se hablan en el teatro... sobre el cuerpo... la expresión... y bla bla... pero... como cuestas... así... muy crudas... y muy de... eh... a servicio... como de... de la diversión... y del espectáculo también... mmm... y... y... y también lo... lo escuchabas diariamente en la radio? lo escuché varios años... sí... fue eso... era... era... la radio y el teatro... al que... al que... participabas... sí... 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 y... no es que tampoco fui... muy conocedor de lo que hizo... creo que incluso lo conocí... como muy tarde... pero... eh... ¿te acordás cuándo? ¿en qué momento? ¿es su locura? no... no me acuerdo... me acuerdo de haberlo escuchado con Lalo Mir... ah... bien al principio entonces... y después de... que estaba en Rock and Pop... sí... con la Nera Bernat... sí... sí... y después... y estaba después con un... chabón... One... Weinreich... sí... Paul... me parece que estaban como... estaban... creo que a las 12 de la noche... o de 10 a 12... o de 10 a 12... una cosa... sí... ¿y tenías algún personaje... prediléctico? sí... ¿tenía qué? ah... ¿un personaje que más te gustaba? sí... sus criaturas... como decías él... ¿cómo? vale... vale... ¿cuáles sus criaturas te... 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 eh... no... 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 era más también él... eh... si pienso... alguno... pero por... como de... lo más... lo que más me acuerdo también porque a veces lo veo caminando por acá... Rigoyera Lynch... sí... sí... era un personaje como... increíble... era buenísimo... ¿lo ves caminando ahí por Olivos? no tanto pero... he conocido alguno... yendo a... yendo al supermercado... no... no... por ahí más en... en... tipo... cosas así... es verdad... hay muchos de esos... en las inauguraciones hay muchos... Rigoyera Lynch... hay un par... sí... sí... a mí me encantaba Rigoyera Lynch... porque... eh... creo que... era... él tenía un... un programa... te acordás que no... no compartía con nadie... ¿no? él tenía la locutora de Aspen... y era un día aparte... y... era muy... era muy bueno... yo creo que él... él... con Roberto... los flores... eran los... para mí... eran... eran increíbles... sí... sí... el mexicano lo detestaba... cuando estaba solamente el mexicano... no le escuchaba el programa... mmm... en teatro... me acuerdo mucho... de... cuando hacía de Palito... ah... sí... el... el pibe de la calle... de Boca... como el pibe así... eh... porque... era... como el... el guión que armaba... eh... era muy duro... sí... era así... era muy duro... porque era el... era el pibe de la calle... el... 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 sí... y que... que siempre se peleaba con el taxista... ah... sí... con el viejo taxista... yo creo que... 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 eh... de... 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 de los famosos... que... 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 que me quedé... que me quedé mal después... estuve como un tiempo mal... como si... se muerde un amigo... además sucede que... después al tiempo decís... ah... que... sucede tal cosa... que hubiese dicho... sí... como hubiese sido... el programa hoy... sí... hoy... a veces yo pienso eso... porque... hoy... el tipo... con esta... con todas las estupideces... de decir... otre... ¿no? todos los inventos que hacen ahora... ¿no? eh... de golpe de no decir puto... y... no hay que decir esto... eh... me lo imagino a él... y... se estaría como... cagando de risa... ¿no? eh... eh... a mí alguien que sí me... me pegó... él... totalmente... muchas veces... por mucho tiempo pensé... cómo sería su programa... qué diría... ahora... claro... eh... y también Spinetta... bien... igual son dos... son muy diferentes los dos... y... y... tampoco... porque yo haya sido... muy fanático de Spinetta... pero... si me pegó... cuando... en ese momento estaba... justo en Brasil... y... cosa que me reventó... es que nadie conoce... de Spinetta... en... 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 en Brasil... sí... con... no había nadie que pusiese un tema de Spinetta... nadie sabía quién era... es vos... qué raro... y... en ese momento... por ahí hubiese necesitado decir... bueno... empachamos de... de cosas... y hablando boludo... ir a un bar... ir a un bar... y que el tipo ponga Spinetta... nadie lo... nadie lo... nadie lo registraba... mira vos... qué raro... no sabía eso de Brasil... eh... vamos a la próxima pregunta... muestra... muestra... eh... que no conocen mucha... música nuestra... ah... sí... sí... vamos a la próxima pregunta... dale... ahí dile... tú... tú... te voy a ir por... orden... eh... película española... ah... bien... película española... ahí estuve... son de... ahí me gusta... algo que me gusta de los españoles... en el cine... son bizarros... sí... estuve por elegir esto de la... de la... yo no me acordaba bien el nombre... de la comunidad... estuve por elegir... el día de la bestia... pero elegí... Torrente... Torrente en general... no... Torrente 1... la zona 1... ok... Torrente... ¿por qué Torrente? ahí está Torrente... me encanta... me encanta pensar... que son así los españoles... también... y que son así los españoles... sí... en alguna época... trabajé un día... en un call center... un día... un día... un día... sí duré... y cuando hablaba por teléfono... todo el tiempo pensaba... que estaba hablando... con Torrente... que... con... 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 para España... claro... sí... era para vender internet... bien... tío... tío... pues hombre... ¿no? todo así... sí... pero me encanta... como esa cosa... guarda... como... eso... sí... el tipo de humor... todo en ese... digamos... en ese momento... quizás ahora la veo... y me parece insoportable... no lo sé... porque no lo he intentado ver... pero... en ese momento... me encantaba... bien... lo mismo... no sé si te ubicas... el día de la bestia... y la comunidad... sí... sí... la comunidad es hermosa... otras... dos películas... muy... muy... populares... como muy vistas... después sabías que está la versión... torrente porno... torrente porno... porno... pero con el mismo actor... y todo... sí... que se cogen a señores mayores... ¿no lo viste nunca? no... nunca lo vi... ah... no te puedo... no te puedo creer... porque no quiero que me cancelen... pero... es genial... después buscalo... pero son... las mismas películas... o son... no... el actor... creo que es... creo que es él... a ver... segura... sí... o uno... o uno parecido... puede ser... y da... da la trama... todo... para... sí... a ver... te voy a mostrar esta imagen... ahí está... esta... esta sí se puede ahí... claro... pero esa... esa imagen es... sí... ya sé... pero... hay... hay... hay otras... sí... película erótica... torrent... no esas torrent de torrent... de bajar películas... pero... hay... 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 hay todo un... por eso me acordé... hay... hay toda una cosa porno española... que se basa en este personaje... y es que es genial... ah... después buscólo por exvideos... vale... esa que pasaste... la imagen que pasaste... es... es una película... sí... pero es la misma bolude... que todas las torrentes... solo... que salió en 3D... digamos... salió para verla con los anteojoitos... ah... vimos... ver unas tetas así en 3D... y ver una acabada en 3D... y sí... es como yacas... es lo mismo... sí... sí... ya lo hace... vamos a la... vamos a la siguiente pregunta... siguiente pregunta... ah... elegí dos casas... porque vos pusiste varias casas... casas en la playa... sí... en el momento este que yo te decía... de casa... de viaje... falleció espineta... y en ese momento estaba en la casa... de una... eh... grabadora amiga... Paula Borghi... que es... eh... un policía... una casa... muy linda... de los padres... en San Antonio de Lisboa... sí... ¿y se puede buscar la casa? no... no... no sabría cómo buscarla... tú... podés poner... eh... San Antonio de Lisboa... si querés... Florianópolis... que es un recorrido... ah... me gustó este viaje... porque me... lo que... hizo la gente... que me recibió... fue marcarme... el recorrido... casi... antiguo... sí... entonces... andaba... digamos... iba a toda la zona... con... carrito de choripán... y todo eso... y me iba por donde... se pusimos los caseros... te escapaban... de los argentinos... o sea... ¿y por qué... la situación de viaje... viste... para ir y estar como... no sé... como... en cualquier otro lugar... de la costa... de acá... no tiene sentido... eh... no me doy cuenta... pero bueno... sí... el paisaje me parece... esa parte de la ciudad... no... no... no la reconozco... ahí está... ¿no? ¿esto? no... eso no lo reconozco... ah... debe ser otro... debe ser otro... San Antonio Lisboa... San Antonio Lisboa... San Antonio Lisboa... lo que tiene... el de Florianópolis... es... es un barrio... fue este... bueno... es el... uno de los barrios... donde tienen casa... todos los... donde San Pablo... muchos... han comprado ahí... bien... entonces... esta de verano... para los paulistas... perfecto... acá está... esta sí... dice que es... es... es Florianópolis... ah... mirá... ahí dice Florianópolis... ni me acuerdo... no reconozco... mucha caipiriña... y... mucha playa... como... vivía en... en el agua... también... bueno... y... la casa... donde estaba... tenía un deck... con un jacuzzi... fue... soñada... viste... esas casas... que ves en Pinterest... sí... algo así... con L... pero era una casa... no un hotel... no... bien... ahí está... un rapito... bueno... es muy... San Antonio... y ahí es donde está... marcándote el puntito... y... hacia el sur... hay... eh... muchas playas... que están muy buenas... y que no van a Argentinos... y los que van a Argentinos... es al noroeste... no... noreste... vamos... sí... a Canasbeiras... y todo eso... sí... a... como se llama... los ingleses... sí... vamos a la siguiente pregunta... a ver... y la... la siguiente sería... casa de campo... casa de campo... elegí... eh... una casa que es... eh... de mi padre... y no... que fue re... importante... porque... ahí hay una cuestión... con los materiales... la casa es una... es una casa... un tomo... que hizo él... porque se le antojó... que cuando yo era pendejo... parecía una nave espacial... porque era plateado... gajos plateados... sí... y... borravino... o sea... montaña... ningún vecino... nada... y de repente... se encontraba... con un tomo plateado... y borravino... qué loco... y estaba toda hecha... por dentro... con pedazos de mármol... de... viste... los retazos... de las marmolerías... en las marmolerías... suelen dejar... retazos... que son redondos... que son las esquinas... de las... bachas... cuando hacen... la participación... de las bachas... y entonces... por dentro... estaba toda recubierta... de esos discos... de mármol... de mármol... de todos los colores... y... bueno... iba mucho ahí... cagaba... mucho de frío... ahí... con tres mármol... no había... ¿dónde era eso? ¿dónde era eso? eso era en Río Ceballos... en una zona... que ahora... está muy poblada... pero... antes... no... ¿y sigue estando... la casa? sí... sí... pero con la diferente... que ahora es blanca... ah... ¿y por qué la pintó? no... no tengo idea... por qué la pintaron... ah... Río Ceballos... hay una pileta... ¿de afuera se puede ver? ¿no? y abrir... que hoy está en camino... el cuadrado... lo que pasa es... por Street View... la podrías ver... pero no sabría yo decirte... cómo es la dirección... ah... ok... porque... ahora es un barrio Pamún... ¿es en el centro? eh... no... es en la quebrada... ah... así que es más difícil... encontrarla... es medio difícil... si querés como... una imagen así... para ilustrar... podés poner... dique la quebrada... dique la quebrada... sí... le pone dique la quebrada... ahí... bueno... el... Martín Oviedo... que es el artista... que me envió el... video de la cocina... sí... eso está hecho ahí también... es un... lugar donde... pasé mucho tiempo... porque... viven... y han vivido un montón de amigos... ahí está... dique la quebrada... ok... sí... bueno... ahí... ese... ese lugar era donde... íbamos a acampar... el fin de semana... y todo... bien... y qué calle era... San Martín... Colón... San Sebastián... no... no tengo idea... no... no tengo acuerdo... ahí está... hace mucho que no... no vas... eh... a esa casa hace... años... y a Córdoba... hace... de... año nuevo... ah... no tanto... pero no te invitaron... pero no te invitaron... a la... a la casa... la cabaña... hechizo... no sé si era la cabaña... hechizo... no tengo idea... qué será eso... ah... así que bueno... entonces... es la casa... es la casa rara... del pueblo... era la casa... era... como la primera... de esa montaña... y la rara... sí... eh... a mí... a mí me gustan... las soluciones... con materiales... que había... esta como... hay mármol gratis... que todo sea de mármol... bien... o... mi padrino era carpintero... entonces veías... cosas extrañísimas... que cualquiera... resolvería... en cualquier material... y él la resolvió... bien... eh... vamos a la próxima pregunta... y es lindo el lugar este... está bueno... ¿cuál? ¿un auto? ah... es lindo... ¿por qué no es lindo? eh... algo que tiene que es... no hay... muchos metros planos... ah... entonces vas... ahí estamos... mirá... ni siquiera la... ni siquiera la plaza... es un... cuadrado plano... la plaza es una escalera... eso... ahí estoy como en una playa... eh... eso es el dique... sí... ahí es para comprar salame... ¿no? quesos... y todo eso... aceite... de oliva... ni siquiera... ¿no? no sé... ¿una tuca decís? no... tutuca digo... ah... ¿qué es tutuca? tutuca por ahí... pero no en el kiosquito... eh... este es el dique... de la quebrada... no... estoy seguro... pero creo que es el que abastece a Córdoba... de agua... ahí está... el embalse... este... sí... es chiquito... sí... vamos... vamos a la próxima pregunta... eh... próxima pregunta... auto alemán... ¿cuál? eh... Volkswagen... senda... bien... ¿por qué lo has elegido? siempre me encantó... es un auto que es una... es una tabla con ruedas... es durísimo... súper incómodo... sí... es verdad... feo... es feo... sí... pero es el auto que... con el que aprendí... aprendí a manejar... bien... colorado... rojo... pero... amarillo taxi... ¿eh? era rojo... originalmente... pero estaba pintado... amarillo taxi... ah... amarillo patito... esta... este... exactamente... ese... muy brasilero... ¿no? también... y... la versión que nosotros tenemos... es brasilera... sí... sí... esta... con ese auto dice... 1500 mudanzas... le puse juegos de living... en el techo... se la bancaba... a medio... ahí está... sí... además... algo que a mí me gusta... por decir... un auto iba a elegir seguro... porque a mí el lugar... que más me gusta... incluso... siendo viejo... el auto y todo... para escuchar música... me parece el mejor lugar... ¿el auto? mi voz... la voz... entonces... siempre me encantaba salir en el auto... escuchar música... y... un poco sin rumbo... a pasear... sí... sí... después por ahí... si andaba cerca de la casa... de algún amigo... frenaba... si... si pintaba... hacer un viaje... a alguna ciudad... un poquito más lejos... íbamos... bien... ahí está... ahí está... ¿y cuánto tiempo... lo tuviste el senda rojo? ah... pintado de amarillo... eh... y unos... 6... 7 años... bien... ¿con la chapa X? era... no sé que no me acuerdo... de la chapa X... te acuerdo... que tiene la chapa vieja... o soy la chapa nueva... ya vos... no... tenía la chapa nueva... ah... era del año... era del... 92... me parece... y ya tenía patente nueva... el 82... 92... tan viejo soy... me parece que tenía patente nueva... ah... ¿te acuerdas que la X... era de Córdoba? sí... sí... pero... me parece que esa ya era con números... ah... pero en algún momento... no... no cambiaron todas... no... sí... pero cambiaron como en el 90 y algo... me parece... claro... bueno... yo manejo desde el... saqué el carnet a los 17... en el 99... ah... ok... ah... claro... claro... está bien... eh... yo creo que cuando... lo lindo... antes de irte de... o de viajar... o de salir de... de la provincia donde vivías... era como... era reconocer y juzgar de dónde era el auto... ¿no? por las patentes... entonces estaban las difíciles... eh... la N... ¿de dónde era? y empezamos a dudar... ¿no? estaba bueno eso... y había N... 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 ah... no sé si a N... o qué ni la N... pero... se me acuerdo que en el momento... me las sabía todas... era como... ah... y jugabas a eso... a saber de dónde era la gente... claro... claro... no me acuerdo ninguna... más que la X... ¿no? la B... la B... la B larga de Buenos Aires... la C de Capital... la A... era de Salta... eh... ay no... ahora se me olvidaron... pero... creo que la L... era de La Pampa... ¿cómo nos robaron la C de los de Capital? Y obvio Tamarqueños y cordobeses ¿Y la Belarga también o no? ¿Hay otra provincia con Belarga? ¿Provincia? No, no sé ninguna Claro, porque Córdoba es Conó Está última Es capital de la Coná Entonces acá la recibe Buenos Aires Por orden alfabético nos correspondía La C Ah, bien Claro, porque C Y a la marca C-A-T-C-A-T C-A-P-I-S-P La primera O-P-Q-R-S-T No hay chance Estamos primero siempre Claro Vamos a la próxima A ver La próxima Sería Memes Memes Dudé un montón Si elegí o no elegir Porque me parecía De las más Idiotas Pero Tampoco me gusta Bien Porque llegué muy tarde a ver Como que llegué a ver Me descubrí los memes Parecían como En pandemia Sí, claro Jamás Me había puesto a ver Memes En Twitter ¿Tenés Twitter? Hace dos semanas Tres semanas Que tengo Twitter Una cosa así Ah, bien Todavía no le he Lógica No tiene lógica Es enojarse por todo No, claro Pero no sé ni bien A quién seguir Entro y veo gente Que digo Oye ¿Quiénes son? A BitRevista Puedes seguir Después lo voy a Lo voy a buscar Pero Bueno Sigo a varias personas Pero me parece Que no tienen actividad Entonces me parece Cosa rando Tienes que elegir A la gente correcta Claro No, no amigos Claro Bueno ¿Y cuál es el meme? El meme El meme que me encantaba Era en este Del gatito Que decía Yo había ponido Algo acá ¿Te acordás? No El gatito con las manos ¿Pero? Si me ocurrieron Un montón más Pero estarían canceladísimos ¿Y cómo lo buscó? ¿Gatito meme? Pone Yo había ponido Algo Y te vas a acordar Cuando veas la imagen A ver Eso había ponido Pero es porque Algo duelo Que He dado Uso y abuso A Instagram Para ver gatos Y otros animales Ahí está ¿Y con cuál te acordás? No, es que ya ni sé Cual fue el primero Y este es el menos Lo leí porque Es el menos cancelable Sí Después hay otros Que No da para No ¿Qué te parece Esa cuestión De lo cancelable Y de lo no cancelable Y todo eso De la cultura De la cancelación Uy, bueno Hay cosas Que me parece Que está Digamos Puede ser Que yo cuando diga Esto de Ay, no Le he quitado La cosa Porque Es cancelable O bla, bla Parece como una Se puede interpretar Como una queja En relación a eso Pero sí me parece Que está Muy bien Repensar El contenido Que se sube Como hablamos Y Nada ¿Qué hacemos En relación a ¿Pero no es un toque ¿Pero no es un toque Fachista eso? Y lo que pasa Es que muchas veces Hay que ver ¿Quién sos? ¿O quién es uno Para decir al otro Lo que sí o que no? Pero hay que ver Primero los cómos Y los por qué También Es diferente Como Hay cuestiones Que realmente No molestan No hacerla O cierto tipo de humor Que no te cambian La vida No, bueno Pero qué deseo Fernando Peña No podría existir Entonces hoy No, yo creo que sí Si hubiese Digamos Como que Creo que en ese En ese momento Lo manejaba Y creo que Hubiese Interactuado Muy bien Con los cambios Me imagino No Pero me parece Sí que hay Cosas que para El humor O Los entendimientos Son realmente Tonterías Que si afectan A alguien Mínimamente ¿Para qué? Y pensar ¿Por qué Uno lo hace También? Después sí Hay cuestiones Súper Exageradas O cuestiones Que de repente Son De toda una comunidad Pero Que no toda la comunidad Puede hablar O es Muy peligroso Hacerlo Y hay 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 términos Que me parece Que Tienen que ver Con una cuestión Temporal De que se acomoden Ciertas cosas Y que Se eliminen Ciertas cuestiones Dejen de ser Una corredactión Histórica Y pasen a ser Un punto común Y una discusión común Pero me parece Que eso Como que va a pasar Un tiempo Sí Y actuar También La corredacción Y Pensando siempre En El ser Correcto Históricamente Y no por Deber ser Me parece Que bueno No es lo lógico Pero Es un periodo La idea Sería que No las Hacemos tanto Estas cosas Sí Bueno Todo es un periodo Todo es un devenir Y va a pasar Y va a venir otra cosa Y Y también hay una cuestión De edad ¿No? Capaz que hay cuestiones Que Que uno ya pasa De edad Y que ya Cada vez menos Me voy a ir acostumbrando ¿No? Sí Pero También hay cosas Es una cuestión lógica También ¿No? Porque no es algo Que Que yo sea el protagonista De ese cambio ¿No? Me lo están imponiendo A mí Por una cuestión De edad Vaya Sí 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 Y Por ahí Vamos llegando Al momento En que Bueno No entiendo A los jóvenes No Es otra generación Es otro lenguaje Es otro todo Bueno Hace un par de días Me Me conecté a una nueva red social Que se llama Discord Sí ¿La conoces? Sí Pero otra cosa Que no entiendo del todo Estuve ahí viendo Y no sabía qué hacer Tipo Mirá que son así Con las redes Yo soy con el ICQ Tengo vida de chat Sé cómo funciona un chat Un foro No sé yo Pero Claro El Mir No entendía nada No entendía nada Con Twitch Me pasa lo mismo también Lo he abierto Y ¿Cómo ¿Cómo arrancamos Con esta cosa? No No Bueno Y te das cuenta Y después te das cuenta Que cuando vos ves Estas cuestiones de marketing Y demás Están focalizados Para chicos De entre 15 Y Para arriba ¿No? Y obvio Yo tengo 45 Me llevan 30 años Entonces En un punto Es normal Que no lo entienda No está pensado Para mí tampoco Sí, sí Pero está bueno Como verlo Para mí me parece Ah, para sí Conocerlo Verlo Conocerlo Pero también Enfrentarse a eso Con cierta Como No ser pesado Como transitarlo De una manera De una manera Liviana ¿Viene una ola Y pones el cuerpo Flojito Porque se va a pasar Sí Creo que hay que ponerse Flojito Y ver cómo Digamos Cómo te divertís En eso Y cómo Lo haces Más disfrutable Y también La atravesas Y acompañas Y te dejas Llevar Porque si no Es lo que viene Y te Nada Te deja Con el culo Para arriba Sí Sí Pega duro Sí Y además A esta edad Ya te duele la espalda ¿Viste? Tampoco te conviene Caer de boca abajo Sí Así que Cuando vamos a la Cumplo 40 ¿Eh? Cumplo 40 Ahora Así que está Más o menos Cuando me dijo En estos días Ya me acordé Que tenía que tener Crisis De los jugadores Ah Tenés 39 Ahora Claro Ok Sí Yo creo que la pasé Yo la pasé peor A los 39 Que a los 40 Ah Mira Claro Escuché varios Que dicen eso Y justo La próxima Pregunta Viene Enganchada Porque es La ruta 40 Ah Bien ¿Qué parte De la ruta 40? Ah Vos sabés Que me es súper difícil Elegir una Porque algo Que me encanta De la ruta 40 Es Lo cambiante Que es Sí Y como en dos kilómetros Tenés un paisaje Que puede ser De una película De ciencia ficción Un planeta desconocido Y vas por esas partes Al norte Viste De montaña roja Derretida Bien Y después Vás por una parte Súper selvática Claro Y ahí mira Hay unas imágenes Del sur Cuando entras En esa ruta Por el sur Es increíble Cómo cambian Los colores Cómo cambian La atmósfera Cómo Las plantas Estas Cómo se llaman Estas flores Los conejitos Cómo vibran Los colores Mirá vos Sí es verdad Es muy linda Para que no Sabe La ruta 40 Ahí está Ese es el país La Argentina Y la línea roja Es la ruta Y va todo Esto como Al pie De la cordillera De los Andes A eso Lo hice Desde Jujuy Hasta Trevelin ¿Dónde es Trevelin? Trevelin Es pasando Escal Ah mira ¿En un solo Viaje O en varios viajes? En un viaje Mirá vos De más de ¿Cuánto tardaste? No sé Fueron tres días Bien ¿Libar haciendo noche No sé En Bariloche En Mendoza Sí Paré Sí Me acuerdo De haber parado En San Martín De los Andes La última vez Antes de Trevelin Esto es Cuyo Mirá En la parte norte En la parte norte Es un delirio Porque Ves zonas De desierto Y zonas De selva Sí En Jujuy Las yungas Todo eso Exactamente Eso me encanta Digamos Como que das la vuelta Y Te cambia el paisaje Inmediatamente Si Si entras en valle Si sube Baja Ahí tenemos Exactamente Esta es la quebrada Como aguaca Por ahí Por el color rojo Y esta también Y ahí tenés Claro En esa parte Es donde ves Las casitas Mezcladas En la montaña Esto también Es como un libro Sí Esto debe ser Pumamarca Me imagino Esto es Sí pumamarca No sé cuántos colores Ocho colores Siete colores ¿Cuántos son? Supongo que le deben Haber puesto siete Por una cuestión religiosa Pero no sé ¿Por qué religiosa? Y viste Que tienen esto Del siete En la paleta También ¿Los pecados Son siete? ¿Los pecados Capitales? No sé cuántos son Ah, sí, siete Por la película Que es Seven Ah, mira Bueno, sí Pero hay algo Con el siete Sí Viste, yo estoy Relacionando todo Con Rapid Viste, con las películas Perfecto Cuando estaba rubio ¿No? Ahora no Ahora ya no Ahora ya está viejo Ahí están las bajadas Esas bajadas Son increíbles Sí Hay unas partes También En el que Prácticamente Digamos Cuando pasan Hay una parte Que Una montaña Está cortada Y los colectivos De doble altura Tienen que pasar Muy Por el medio De la ruta Ah, porque Sí, porque No pasan Por el costado Exactamente Se suele hacer Un embudo Que es Muy lindo Pero Da miedo Bien Y la del norte La 40 es la que llega A la Quiaca Sí, ¿no? No sé Pero creo que sí O No fui a la La Quiaca Pero Acá está Mirá Aquí comienza La ruta 40 La Quiaca 5080 kilómetros Mirá ¿Y hasta dónde llega? Y hasta Ushuaia, ¿no? Mirá Ya ven Parece poco Pero me faltaron Muchísimos kilómetros Para hacer Enceras En el mapa Es una liñita Así, pero Son dos días más Sí Ahí tenemos Otro paisaje Del norte Los cactus Que no son Como los que Crescen en las macetas Mirá Son más grandes De eso No Eso No sé si será La verdad Pero hay una historia Que cuentan En el norte Que Belgrano Les hacía poner Sombreros Y ponían cosas Como si fuese En los lados ¿En serio? Ah, para Para los españoles Para que los españoles Se creyeran Que eran más Guau Qué genial Era un genio Belgrano Para cantar algo Viste Una historia Así que Bueno Nos veremos En cualquier momento Ya son las 18 y 13 Así que ya tenemos Que ir cortando ¿Qué haces mañana sábado? Mañana sábado Doy clases ¿De qué? Después quería ir Quería ir a ver A Pasolini En la ley de Constitución Ah, ¿está ahí todavía? Último día Sí No la vi todavía Yo tampoco ¿Está mañana? ¿Mañana cierra? Creo que mañana cierra Constitución Constitución ahora Está en En la boca, ¿no? Está en la boca Está ahí en la puerta De Caminito Prácticamente Sí Ah, voy a ir No entiendo por qué No le cambiaron el nombre Porque antes Constitución Se llamaba Constitución Porque estaba en la calle Constitución A 10 cuadras De la plaza Constitución Era Win-win Pero hoy La pasaron a la boca Flaco Flaco De Itela Pibes de Itela Cambiar el nombre Chabala Núñez Ego Boca ahora Sí, pero ya Ya tienen su Recorrido Con Constitución Es raro Ay, duraron Fueron dos años De Constitución Tampoco que Es Tampoco Creo que Tampoco le cambiaría El nombre Aunque esté en la boca Y sí Porque Empieza Empieza a ser confuso Es un mismo proyecto Es como piedra La derecha Piedra No está más en calle Piedra Piedra No Pero es una piedra Hola ¿Cómo es? Alberto es, ¿no? Sí, Alberto Alberto es bueno Alberto Pasolini Lo vamos a buscar Para la gente Que no lo conoce Este es Ahí está Sí Es muy bueno Sí, sí Es muy bueno Ahí está Así que Bueno, entonces Capaz que nos encontramos En Constitución Si mañana voy Dale, dale Aunque quede en la boca Me tomo el 29 Y tardo una hora y media Y llego También estás lejos Yo debo tardar Dos horas Desde acá Fácil Yo estoy en Obras sanitarias En Núñez Ah, bueno No es tan lejos Sí Es más o menos Poco yo Por eso Pero mañana ¿Qué día es? Mañana es sábado Mañana hay menos tránsito Sí, el 152 Yo me tomo de acá Y Cabe, es el café Hay público Pero el 152 Ahora te ha de caminar más Porque te deja En En brown Sí Sí, me parece que sí Así que Me sigo Perdiendo Con Con el transporte No te prefiero Caminar Sí ¿Y el senda ¿No lo trajiste Acá a Buenos Aires? No, no Hace años Que no lo tengo ¿Pero no tenés Otro senda? No, no No, no Hace mucho Que no tengo auto Ok La verdad Que es para zona norte Sí hace falta Un poco Pero no Es relato Entrás a Capital Y ya es un kilómetro No sé Igual lo estás Vos Estás como Bastante bien conectado Maipú Es perfecta Tenés un montón De colectivos Estás como No tenés problemas Sí Pasa que En los redes Panamericanas Estoy caminando Para llegar a Panamericana No livos Sí O Volverte ¿Eh? Volverte Por Panamericana Es un De noche Es horrible Depende Capaz No sé en qué parte Estás Pero a veces Te podés como Tener la villa De Padilla ¿No es? Que es como Bastante Molesta ¿Las? ¿No hay una villa Ahí en Padilla ¿No es? ¿La bajada? Sí En el cementerio Sí Claro Esto es media complicada Está Den 08 cuadras De acá Ah Sí Ahí sí es como Medio complicado Ese volver a la noche Por allí Claro Así que bueno Bueno Nos veremos por ahí Capaz que mañana En Constitución Dale 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 Bueno Un gusto Y gracias por la invitación Igualmente Hasta la próxima Chau Nos vemos Suerte Chau Chau Gracias Chau